Oiga el psiquepunta compadre Te grito para amarte, nación y corazón Y si sabes sentir, y si sabes amar Si tienes corazón, acuérdate de mí Cantú, 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 cantú Te voy a andar el mundo, no solo por andar Sonrellito y tengo escuelas Sonrellito y tengo escuelas Donde quiera puedo cantar Cantú, cantú, cantú Cantú, cantú, cantú Alagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagager A la gafotín, tín, 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 hasta el amanecer No me mates, no me mates, con pistola ni puñal Mátame con besito de tus labios de coraje A la gafotín, tín, 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 esta noche va a llorar A la gafotín, tín, 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 hasta el amanecer A la gafotín, tín, 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 esta noche va a llorar A la gafotín, tín, 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 hasta el amanecer ¡Sus un ángel, sos una estrella, sos un ángel, sos una rosa! Yo te pido la mano, mi esposa, en quien sea en el último adiós. Sos un ángel, sos una estrella, sos un ángel, sos una rosa. Yo te pido la mano, mi esposa, en quien sea en el último adiós. Ok, 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 ahora les traemos un nuevo paso, el Taconazo, que venga a ver, hola Chimutrufia, Chollón, Rambo, la India. Este es el paso, este es el paso, este es el paso del Taconazo, el Taconazo, el Taconazo, el Taconazo bailando. No hay otro pueblo más macho, que el pueblo castracho, del cual vengo yo. No hay otro pueblo más macho, que el pueblo castracho, del cual vengo yo. Mmm, me pareció ver un lindo gatito Miau, miau